Música Música Y ahora para iniciar vamos a poner una de las cápsulas que fueron hechas por los alumnos. Hubo una actividad el semestre pasado muy padre, muy divertida, en la que diferentes alumnos de los diferentes campus hicieron unas cápsulas en YouTube en la que hablaban sobre las lecturas que habían hecho y luego estos videos se intercambiaron entre los campus y así los alumnos de Monterrey podían ver a los de México, los de México a los de Toluca, etc. Y bueno, la mayor parte de estos videos ocurrieron dentro de la materia de cine, literatura y cultura, porque es una materia que se imparte en todos los campus del sistema tecnológico. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de los alumnos de aquí de Monterrey, que por cierto por aquí está la alumna. Bueno, no sé. Hola, mi nombre es Ana Sofía Huerta, soy alumna del Tecnológico de Monterrey. Actualmente llevo la materia de cine, literatura y cultura, en la que tuve la oportunidad de leer El cuerpo en que nací, de Guadalupe Netel. Y bueno, pues yo creo que esta es una novela que tiene muchos temas muy interesantes. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo se trata de una autoficción, autobiografía, en la que se hace uso de la escritura como medio de resistencia ante las pruebas que debemos superar en la vida. Se trata de una novela de iniciación, un Bildungsroman, en donde Netel es una heroína que emprende un proceso de maduración desde la prueba inicial, que es esta marca de nacimiento que tiene en el ojo derecho. Y a partir de la que va superando otras pruebas, como el divorcio de sus padres, la traición de su madre al irse a Francia y dejarlos con su abuela, enterarse de que su papá estaba en la cárcel, entre otras, que la hacen perder su inocencia, adoptar una identidad propia y la llevan a madurar, tanto física como mentalmente. Se puede apreciar cómo su necesidad de contar nace a partir de un sufrimiento, a manera de resistencia para no desmoronarse. Y además se puede ver que esto es una manera de aceptar su vida. Y el narrador, autor, personaje nos ayuda incluso a identificarnos con ella y a entender mejor lo que ella vive y poder ver cómo para ella este es un medio de superación y aceptación. Finalmente está el retorno al hogar, en donde ella acepta sus raíces. Y yo creo que me identifiqué en la sección que valga la redundancia, ella se identifica con Octavio Paz, en donde ella descubre cómo si va a escribir lo va a hacer en español. Y es que cuando yo leí por primera vez a Octavio Paz, también descubrí uno de los lados de mi amor hacia México. Y pues ella misma lo vive y así es como decide escribir en español. Y bueno, además ella vuelve a México y acepta a su madre, se reconcilia con ella. Incluso lo vemos cuando pasa lo de la operación, en donde ella no es candidata a la cirugía. Y se da cuenta de que su madre siempre hizo lo mejor por ella y estuvo ahorrando toda su vida por esta cirugía. Y pues luego ella llega a volver a escribir y finalmente a aceptar su propio cuerpo. Pues ahora puede ver lo mismo, pero lo mira de manera diferente. Y creo que esto finalmente se explica muy bien en una cita que voy a leer del libro. Es justo al final y dice, Pues muchas gracias a Sofía que hizo este video. Y bueno, pues pasamos a las preguntas. Yo voy a hacer una inicial, esperando que todos ustedes se animen muy pronto a hacer otras. Bueno, a raíz un poco de lo que decía el alumno en el video, me gustaría que hablaras un poco sobre esta cosa de la necesidad de la escritura personal. O sea, este mundo de lo privado, de lo íntimo, etcétera, cómo alimenta tu literatura y por qué te decidiste por esta orientación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Estoy muy contenta de estar aquí. Después de haber visitado los otros campus, ya tenía muchas ganas de llegar al origen, al campus madre. Y bueno, pues de poder hablar con ustedes, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. No me voy a ofuscar en lo más mínimo. Para responder a la pregunta de María, creo que a mí siempre me gustó la literatura que tenía que ver con la psicología, más que con la historia o con los hechos, con crímenes. Con crímenes me gusta la literatura que tiene que ver con crímenes, pero siempre que tenga que ver con algo personal e interno, un móvil realmente muy bien explicado de por qué el asesino tuvo que matar a tal y cual persona y qué significaba para él deshacerse de eso. Hace unos años escuché a un escritor muy talentoso que se llama Juan Gabriel Vázquez, que es de Colombia, decir que para él existían dos tipos de literatura, los interesados en el mundo exterior y los ombliguistas. Y hablaba un poco mal de los ombliguistas. En cambio, yo inmediatamente me situé en el bando de los ombliguistas porque siempre ha sido el tipo de literatura que me ha gustado leer. Y qué admiro, ¿no? Por ejemplo, Proust, pues no puede haber más ombliguista. Si Orán, de alguna manera, también es ombliguista. Entonces, creo que cuando uno empieza a hablar desde las entrañas, desde sí mismo, desde lo que tiene que contar, por qué su propia historia, se puede conectar con los demás de una forma muy íntima. Y eso es lo que a mí me sucede cuando estoy leyendo. En el cuerpo en que nací, cuento la primera vez que descubrí un libro y que comprobé el inmenso poder de conexión que tiene la literatura. Yo estaba viviendo con esta abuela que, como les comentaba María, me hace leer el manual de Carreño, cuando venía de una educación muy libre y muy activa, 68era, de padres completamente liberales, casi libertinos, y que vivía en una especie como de estado de control dentro de la vida con esta abuela y realmente no era muy buena persona en ese momento. O yo no la vivía así. Entonces, lo que tenía ganas básicamente era de matarla. Y de repente me encuentro con una novela en la que la narradora habla de su abuela, que es una maldita represora, a la que quisiera matar e intenta verdaderamente envenenar y asesinar de todas las maneras posibles. Es una niña que tiene aproximadamente la edad que yo tenía en ese momento, como 11 años, 10, 11 años, que estaba despertando al erotismo y que su abuela reprimía constantemente. Entonces, yo dije, bueno, este libro fue escrito para mí. ¿Quién sabe quién haya sido ese señor? Yo no tenía idea de quién era el que firmaba el libro. Se llamaba Gabriel García Márquez. Y la novela se llamaba La increíble y triste historia de la cándida eréndira, pero para mí era como que me hubieran dicho cualquier cosa. Lo que sí pude identificar es que ese libro tenía todo que ver conmigo. Tenía que ver con las cosas que yo no me atrevía a decirle a nadie. Entendía perfectamente lo que me estaba pasando y por primera vez en muchos meses me sentí acompañada, acompañada de una forma muy íntima. Alguien entendía todo lo inconfesable y no lo reprochaba, sino que le parecía bien. Entonces, para mí ese es exactamente el alcance que puede tener la literatura, hacer que uno se identifique con otra persona, que haya una comunicación de subjetividad a subjetividad. Dentro de lo que decías de la diferencia, también creo que los seres humanos somos como instrumentos musicales. Tenemos cosas que nos asemejan y cosas que nos hacen muy distintos. Por ejemplo, así como un piano y un violín no tienen nada que ver, o por lo menos en apariencia, ambos pueden tocar un do, un re, todas las notas, todas las escalas musicales. Los seres humanos tenemos las emociones. Todos hemos sentido tristeza, todos hemos sentido odio, hemos sentido miedo, hemos sentido humillación, hemos sentido alegría, euforia, amor. Entonces, esas emociones son aquellas que nos hacen iguales y que permiten que podamos resonar unos con otros como instrumentos musicales. Pero también somos diferentes. Unos somos panderos, otros somos flautas, otros somos clarinetes, somos distintos. Y esa diferencia hay que encontrarla porque de esa manera podemos saber cómo lograr que nuestras notas resuenen en las notas de los demás. Y creo que eso es lo que logra la literatura. La literatura nos puede estar contando la historia de un niño en la India que mendiga en las calles de Calcuta y sin embargo hacer que nos podamos identificar con él porque logra transmitir las emociones que nosotros mismos somos capaces de sentir. Entonces, aunque mi novela tenga que ver con una época que quizás no fue la misma para ustedes, con unos padres que quizás no fueron los mismos que los suyos o eran muy diferentes y con una historia que no tiene nada que ver, podemos resonar a partir de las emociones si el autor tiene la apertura de contar desde el fondo de las entrañas y el lector recibir con la misma apertura. Entonces, pues sí, mi literatura es la literatura ombliguista y personal porque siento que solamente dentro de ese ambiente se puede producir esta alquimia tan particular de la que les estoy hablando. No sé si alguien tenga ya una pregunta que quiera hacer. Ana, ¿hay micrófonos por ahí? No sé. ¿Alguien? No sé si se quieran ya… Sí, bueno. Sobre el proceso de creación. Siempre existe la creencia de que la literatura, de que la literatura es la confesión del escritor, pero el escritor generalmente cuando está ante el texto tiene muchas tentaciones y una de las tentaciones es contar mentiras, irse por otros caminos que estéticamente son más interesantes que contar el material bruto de la vida de uno. Sobre todo cuando es literatura ombliguista sucede eso, que uno dice, bueno, ¿cómo contar mi vida? Hay cosas mejores que puedo contar. Claro. Y uno también se libera. ¿Cómo se ha presentado ese tipo de situación entre lo imaginario y lo real en tu obra o en su obra? Bueno, yo solamente tengo una novela autobiográfica. Lo demás que he escrito es ficción. Y creo que aunque uno haga ficción y esté hablando de cualquier otro personaje que vive en China o que vive en París y tiene una mujer holandesa y un padre vietnamita o lo que sea, justo cuando el escritor pone sobre la mesa aquello de lo que les hablaba hace rato que son sus propias emociones y sus propias vivencias, no formales, sino emocionales, la literatura tiene verdad, aunque esté haciendo ficción. Aunque esté hablando de la luna, de Marte o de una base espacial que en su vida ha visto, lo que la hace verdadera es esta capacidad de transmitir las emociones que el autor ha tenido. Y es ahí cuando sentimos que palpita, que realmente tiene algo de verdad en el sentido de genuino, no en el sentido de que hayan ocurrido los acontecimientos que está describiendo. Eso es lo que yo creo. Pueden tener miles de otras versiones y todas son válidas. Yo estoy hablando solamente desde mi punto de vista. A veces uno siente que un texto es verdadero por más que le esté contando una historia completamente descabellada. Por ejemplo, a mí me pasó con una novela de César Aira, que se llama La historia de cómo me hice monja. Y entonces es un niño que vive en un pueblo en Argentina y está contando la vida con su padre y empiezan a ocurrir miles de cosas que son inverosímiles, que son descabelladas, descabelladas, que son a propósito descabelladas. Pero uno siente que lo que está latente ahí en el libro es la sensación de inadecuación de un niño que quisiera ser niña y no lo es. Y bueno, eso para mí es lo genuino y lo verdadero. Todo lo demás, pues sí, a veces incluso yo misma en esta novela, y por eso digo que es una novela, no solamente en autobiografía, está supeditado a reglas estéticas, a reglas de verosimilitud, a reglas, a una coherencia particular que de repente la novela va exigiendo, a una lógica interna del texto. Entonces, hubo cosas que yo ya había contado y que me di cuenta de que no venían al caso, que eran unas especies como de pegotes, que no permitían la lectura fácil y que de repente iban a sacar al lector de aquel viaje en el que yo quería que fuera patinando y deslizándose. Y aunque hubieran ocurrido, aunque fueran ciertas, aunque quizás en ellas mismas fueran interesantes, me daba cuenta de que no se podían contar en aras de la propia lógica de la novela. También uno va decidiendo cosas como dónde poner el reflector, qué subrayar, qué historia quiere uno contar. Así como la historia de un país, cuando dicen que la historia es como la versión de los ganadores o de los triunfadores y que dónde está la otra versión, siempre uno elige contar ciertas cosas y dejar a la sombra otras cosas. Y no hay manera de no hacerlo porque no podemos escribir una historia total que abarque todo. Entonces tenemos que decidir voy a subrayar esto y esto. En el cuerpo en que nací yo subrayé sobre todo esta sensación de inadecuación, de ser distinto, de venir con una tara, de haber crecido en un mundo en que uno resultaba ser un marginal. Tenía muchas ganas de contar la experiencia de la marginalidad desde diferentes ámbitos, desde el físico, cuando uno nace con un defecto o una diferencia, el rechazo a eso, el rechazo de los… también cuando uno es extranjero y llega a una clase social diferente de la suya, una sociedad totalmente diferente de la suya, como eran los barrios magrebís en el sur de Francia, en los que mi familia y yo desembarcamos una mañana, el hecho de ser extranjero en ese país, de hablar otra lengua que no era la nuestra. También quería contar la experiencia de haber visto llegar a todos estos niños de mi generación, de mi edad, que venían marcados por los golpes de Estado y por las dictaduras en sus propios países. Las historias de estos niños que habían sufrido la desaparición de los padres, la tortura de alguno de ellos, el hecho de haber tenido que salir como bebés para que los educaran otros padres durante los años 70 en un país que no era suyo y reencontrarme después con ellos. Esa fue como la historia que yo elegí contar y mi historia personal encajaba perfectamente dentro de eso. Pero también, dentro de la misma novela estoy reflexionando acerca de qué es la subjetividad, qué es la verdad, qué es la objetividad, qué estoy contando. Y era interesante plantearse estas preguntas mientras estaba escribiendo una versión de los hechos, que era mi propia versión. No sé si hay otra pregunta por ahí. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Bueno, qué bueno que está usted escritora con nosotros y estamos gozando de la conversación luego de no serla más. En relación a su preparación, que vimos que también su anfitriona, María y todo, María de Alba, ambas son escritoras, ambas tienen la licenciatura en letras, ambas tienen sus posgrados, pero no todos los escritores tienen estudios de especialidad académica en el área. ¿qué ha dejado el estudiar aquí para los estudiantes de letras y también para el resto una profesión como licenciatura en letras hispánicas a un escritor y además los posgrados? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a un escritor que no lo hace, muy válida, o también la satisfacción? ¿Qué herramientas da? ¿Qué le ha dejado estudiar la especialidad y a su vez ser escritora? María también es una escritora muy consagrada, muy respetada. Ahora le preguntamos a usted, Guadalupe Netel. Bueno, no sé qué opine María, pero para mí estudiar literatura y escribir es como ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hoy está aquí con ustedes Mr. Hyde, Mrs. Hyde. En la noche van a tener a Dr. Jekyll. Cuando presente Octavio Paz, Las palabras en libertad, que fue un libro que escribí dentro del ámbito universitario, no reconcilio mucho esas dos personalidades. Una es como más rebelde y viene, digamos, desde las oscuridades y desde las cloacas de mi personalidad y la otra es alguien que trata como de seguir las normas y las reglas de la institución universitaria. Entonces, lo que me ha permitido sobre todo estar en la universidad y escribir ensayo académico, como se le llama, que, por ejemplo, ese libro, ha sido poderme rebelar contra eso y tener algo contra lo cual querer escribir y tener como espacios de libertad ganados, robados al trabajo y al deber ser. para mí la verdad es que esto ha sido así. Ahora, ya a la distancia, tratando de ser un poco más justa, me doy cuenta de que, bueno, si no hubiera estudiado literatura, habría muchísimas cosas que jamás habría leído. Yo no tenía idea de que iba a disfrutar leyendo El Amavís de Gaula, por ejemplo, y lo tuve que leer porque estaba dentro de la licenciatura y me encantó. Y lo mismo puedo decir de El Arcipreste, de Ita y de otras lecturas que tienen que ver con épocas pasadas, ¿no? La Celestina, por ejemplo, y la poesía de Lope y la poesía de Quevedo. Creo que el escritor tiene una forma más autodidacta de comportarse y que va leyendo en función de sus apetitos, de su bulimia también, de sus propias obsesiones. Entonces, el tipo de lecturas que yo tuve como escritora, incluso como proto-escritora, siempre fueron mucho más extrañas o, digamos, marginales que lo que me mostraron en la universidad. Pero, gracias a haber estudiado letras, he podido complementarlas. también me doy cuenta de que muchas veces el canon universitario es muy plano y que muchas veces tendría que tomar en consideración, y creo que esto ya está ocurriendo cada vez más, mucho más ahora de lo que sucedía en la época en la que yo estudié la licenciatura, se están tomando en consideración otro tipo de autores, ¿no? La primera vez que me hicieron leer en la universidad, y era una profesora española, un libro de Juan José Millas que se llamaba Tonto, Muerto, Bastardo y Subnormal o una cosa así, yo me quedé completamente alucinada porque pensaba esto se puede leer en la universidad, qué maravilla, yo no estaba para nada consciente de que era posible leer otro tipo de libros que no fueran ya parte de un canon literario, ¿no? establecido. Más o menos. Aquí tenían una pregunta. Pero a ti también te había una pregunta. Ok. Gracias. Guadalupe, yo te quería preguntar, cuando tú hablas de que tu literatura es sobre sentimientos que tú has tenido, yo te quería preguntar como escritora cómo le puede hacer uno una para escribir sobre lo que duele y lograr escribirlo porque, bueno, no sé, cuando yo intento escribir sobre lo que duele siempre es una batalla. ¿Cómo la es para vencerla? Pues, mira, la primera vez yo creo que no se empieza escribiendo sobre lo que más nos duele y sobre lo que nos duele en ese momento. creo que lo más fácil es tomar un evento que te haya causado daño en el pasado y poderlo reciclar o retomar ahora. Por ejemplo, eso fue lo que hice yo con el cuerpo en que nací. O sea, si te fijas, la historia se detiene como cuando yo tenía alrededor de 16, 17 años, ¿no? Entonces, han pasado muchísimo desde entonces. Y sí fueron cosas que me dolieron mucho en su momento, como te podrás imaginar, pero el hecho de poderla retomar desde la distancia y desde esa perspectiva ya adulta me permitió poderme de alguna manera liberar de todo eso, ¿no? Woody Allen dice, y siempre retomo esta cita porque es que realmente me sirvió, que comedia es igual a tragedia más tiempo. Y entonces, poder retomar a la distancia con todo este tiempo de por medio esas cosas que dolieron tanto en su momento me permitió reírme de ellas, me permitió reírme de mí misma, de la que era y darle también como una dimensión de mito, ¿no? De historia, de cuento, de algo ya que ya está en otra, que pertenece a otro ámbito, no al de mi vida, no al de mi pasado, no a lo que me pesa y que tengo que cargar todos los días, sino al de las historias y las leyendas que uno deja por ahí. Y eso es muy liberador, la verdad. Después, sí he escrito otras cosas que me han dolido quizás más, pero creo que esa experiencia primera me permitió poder hablar de lo otro, ¿no? Lo que yo me propuse a mí misma cuando estaba escribiendo El cuerpo en que nací es que yo nunca me habría sentado espontáneamente a escribir esa novela. Lo que sucedió es que me hicieron un encargo, la revista Letras Libres que estaba preparando un número sobre literaturas, digo, autobiografías precoces, me pidió un texto autobiográfico de unas 20 páginas, o sea, largo, ¿no?, para periodismo. Y yo acababa de tener a mi primer hijo. Entonces, sentarme a escribir sobre mi infancia, las condiciones de mi nacimiento, cómo eran mis padres, cómo era la década, cómo era México en ese momento, justo cuando tenía un bebé recién nacido y que todavía pues compararlo, comparar eso que me había tocado a mí con las circunstancias que le habían tocado a él, que cada una tiene sus dificultades y cada una tiene sus problemas, me permitió tal vez darme cuenta de que no es, uno muchas veces reclama a los padres, es que cómo me pudiste dar este hogar, es que cómo me pudiste dar esta familia, es que cómo me pudiste dar este entorno, pero tener un bebé recién nacido que es tuyo y que tú vas a educar, te hace ver, tener un poco más de humildad, ¿no? o de, sí, y darte cuenta de que, pues no todo lo eliges tú, tú quisieras darle a tu hijo las mejores condiciones y no eres, como eres un ser humano falible y tienes miles de problemas que te están determinando, problemas psicológicos, mentales, históricos, etcétera, económicos, te das cuenta de que, pues no eliges todas las circunstancias, ¿no? Y ponerme a pensar en eso, justo al mismo tiempo cuando yo estaba entrando a la maternidad, fue como una especie de detonador y no pude parar de escribir, entonces después de entregar el texto a la revista seguí escribiendo pero decía ¿y qué voy a hacer con todo este material? ¿no? ¿lo voy a poder publicar? Había cosas muy fuertes que yo nunca me había atrevido a contarle a nadie, como cuento en el libro yo siempre había estado mintiendo respecto a mi padre, no decía que estaba en la cárcel, decía que vivía en Estados Unidos, que era psicoanalista, sí era psicoanalista pero que ejercía, etcétera, ¿no? Y muchas cosas que no contaba porque tenía miedo de cómo iba a ser juzgada y todavía tenía cierto miedo mientras lo estaba escribiendo. Entonces, eso, yo lo que me propuse a mí misma fue no voy a publicarlo, no se lo voy a enseñar a nadie hasta que lo tenga terminado y ya veremos, ¿no? Decirte a ti misma bueno, este es un primer momento, voy a escribir a ver qué sale, a ver cómo sale y luego veré qué hago con eso, si se lo leo a alguien, si no se lo leo a nadie, si lo dejo en un cajón, si lo quemo, si lo destruyo, si lo convierto en otra cosa. Siempre se puede convertir un texto en otra cosa. Puedes cambiar además nombres, puedes cambiar algunas circunstancias, pero yo creo que es muy importante por dos razones. una, por el beneficio que te puede traer a ti misma si tienes cosas que sientes que quisieras expresar y siempre las tiene uno, la verdad. Y dos, porque creo que si quieres escribir, si quieres hacer literatura, la literatura necesita vida, necesita sangre, necesita entraña y víscera para poder verdaderamente brillar y conectarte, tu texto, con lo que los demás sientan. Y en general te das cuenta después de que he publicado este tipo de textos que la gente lo agradece y que son los textos que más gustan. Los textos que la gente llega y me dice, ¿sabes qué? Este cuento me gustó, me tocó particularmente, generalmente tienen esa carga bien emotiva y con la que fueron escritos esa materia prima. Bueno, aquí. ¿Sí se escucha? No sé. Quería preguntar más que nada, más centrado a Después del invierno, su última novela, la ganadora del premio Realde. Pues, digo, como un panorama general de cómo fue el proceso de creación, cuál es el centro. Para mí se centra mucho en aceptar la fragilidad humana, que la voluntad humana muchas veces no va con los sucesos de la vida. Entonces, un poquito de eso. La verdad, no es específico, solo es así como general. Pues, bueno, Después del invierno es un libro particular. Bueno, todos tienen un proceso de escritura propio. Ningún libro se escribe igual que otro y ni las circunstancias que lo rodean son iguales. Pero, para mí, Después del invierno, pues fue una novela que me llevó muchísimos años escribir y que era ambiciosa. Normalmente, conviene más no ser tan ambicioso para poder terminar rápido los textos y para tener un poco más de seguridad. Pero esta novela pues lo era porque yo había elegido un narrador masculino y un narrador femenino. Había elegido un narrador que era cubano, además, no solamente hombre, sino que hablaba en un dialecto que no es el mío y había que como familiarizarse más con ese dialecto. Tenía una historia que venía desde Cuba, que pasaba por Nueva York, que era una ciudad que yo no conocía tan bien, ni La Habana ni Nueva York. Implicaba viajar un poco a La Habana, estar un poco en Nueva York y saber que lo que estaba escribiendo tenía que ver con la realidad. Y por eso me tardé más de diez años en escribirla. No es que solamente haya estado escribiendo esa novela, la interrumpí en varias ocasiones, la interrumpí para escribir El cuerpo en que nací, la interrumpí para escribir El matrimonio de los peces rojos, el ensayo sobre Cortázar y también la mayoría del ensayo sobre Octavio Paz, que en ese momento no era un ensayo, sino mi tesis de doctorado. Entonces, se fue cociendo, digamos, a fuego lento. Durante todo ese proceso me di cuenta muchas veces de que iba por mal camino y entonces había que empezar otra vez tal y cual parte. Además, yo iba escribiendo, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con Claudio por un lado como si fuera un texto y todo lo que tenía que ver con Cecilia por otro lado como si fuera otro y no sabía de qué forma lo iba a editar para que los dos personajes estuvieran intercalados y fueran, digamos, dialogando. No tenía la menor idea de cómo se hacía eso porque jamás lo había hecho. A mí los formatos grandes me asustan un poco, me desestabilizan porque siempre siento que la página número 125 me voy a dar cuenta de que en realidad todo es una porquería y que más vale que la tire al excusado. Y entonces esa idea pues me incomoda o me causa mucho desasosiego. En cambio con el cuento pues uno rápidamente sabe si sirve, si no sirve, si lo vuelve a empezar y si lo vuelves a empezar pues son cinco o seis páginas que tiraste, no 120. Y bueno, pues fui todas las veces en que me desanimaba y pensaba es que no sé hacia dónde va, la iba dejando de lado y me daba cuenta de que tal vez después con un poco de frescura y de espacio mental podía retomarla y darme cuenta de hacia dónde seguir. Y fue lo que ocurrió en todas las ocasiones, la dejé descansar muchas veces, la retomé y después que ya tenía bastante avanzada las dos historias empecé a editar y a intercalar los relatos que fue bastante difícil porque es que de verdad yo creo que de lo más difícil. No tengo una mente muy esquemática, no puedo hacer como fácilmente cuadros y el Excel que a todo mundo le parece lo más sencillo del mundo a mí me resulta chino. Entonces, era difícil hacer eso pero lo logré, algo quedó, siento que fluye de esa manera y después pude ya terminar de escribir así para ir como limando las junturas y que fuera fluyendo lo mejor posible. Más o menos fue así el proceso de escritura. A mí me da un poco de curiosidad conocer cómo de tu poética, qué te gusta leer, no sólo de literatura, también me llama la atención si acaso cosas teóricas, como que qué te llama la atención. Si por ejemplo los estudiantes de letras hicieran un análisis de tu obra, qué corrientes consideras como pertinentes o te agradan. Básicamente es. Pues es una pregunta muy difícil de responder para mí porque para empezar cada vez que me dicen que están estudiando mi obra me resulta muy desconcertante. Justo porque siento que esos dos ámbitos no se tocan mucho dentro de mi vida, dentro de mi percepción de mí misma. Como te digo, es que de repente es como si me dijeras es que el doctor Jekyll está psicoanalizando a Mr. Hyde. Entonces, pues ya de entrada eso, me produce inquietud saber que se estudia en la universidad lo que he escrito. y segundo, bueno, ¿con qué corrientes? Pues yo creo que tendría que ser con las que a ti te parezcan o a la persona que lo vaya a hacer más útiles, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, yo en la universidad siempre he sido muy masoquista. Cuando hice mi tesis o mi tesina de licenciatura dije, no, pues ya que estoy en esto tengo que hacer algo que sea realmente difícil y lo que elegí fue la narratología de Gérard Genette y entonces sufrí mucho para poderla aplicar a las novelas de Javier María, Sergio Pitol y Gloria Pampillo que eran los tres autores que yo había elegido y mi idea era como un relato enclaustrado dentro de otro relato, ¿no? Yo no disfruto para hacerte franca leyendo teoría literaria ni disfruto jamás en la vida he disfrutado o he sentido un placer así físico leyendo ni el estructuralismo ni la narratología ni el postestructuralismo ni nada que tenga que ver. Eco me interesa más, Eco me gusta, pero no creo que te pueda contestar sobre una teoría que fuera aplicable para estudiar los textos que he escrito, desgraciadamente. Perdón. No, pero no teoría, solo literatura en general. Sobre lecturas. Yo creo que, bueno, las lecturas que a mí me han formado, sobre todo durante la infancia, pero creo que sí marca mucho lo que uno lee a esa edad, son los relatos fantásticos, no solamente latinoamericanos como los de Borges y Cortázar que me encantan y que siempre he releído y vuelvo a ellos, ¿no? Y siempre descubro cosas, sino también, sobre todo, los escritores europeos que tenían una influencia como del siglo XIX o del romanticismo, como L'Otremont, por ejemplo, o como Novalis, me gustó muchísimo cuando lo leí por primera vez. Y después, todos los que vienen de ahí, como Hoffman, Wismans, Guido Mopassant, Edgar Allan Poe, Stevenson, y luego, toda la literatura que tenga que ver con locura, siempre me llamó la atención. Por ejemplo, Tomás de Quincy, no es que sea loco y sus personajes sean locos, pero Memorias de un comedor de opio me fascina. Me fascina por esta idea de la compulsión, de no poder dejar de hacer algo, que es una de las cosas que están ahí siempre presentes en mis libros y en mis cuentos. Y de, al mismo tiempo, querer estar engañando al lector, ¿no? Este juego de estar engañando al lector o haciéndolo partícipe. O sea, mi idea, porque muchas veces me preguntan ¿y por qué está la doctora Zaslavsky en el cuerpo en que nací? Y sí, yo sé que es arbitraria, que perfectamente lo habría podido haber cortado y no habría habido ningún problema. Pero a mí me gustaba establecer ese diálogo con alguien, porque para mí era como el lector que me iba a psicoanalizar. Escribe a lo que escribe el lector siempre me psicoanaliza. Eso le pasa a todos los escritores, ¿no? Y era, bueno, pues ya que vas a estar ahí lector, psicoanalizándome, vamos a darte un nombre y convertirte en un personaje, vas a ser la doctora Zaslavsky. Y todas las preguntas que yo me hago a mí misma, para que tú sepas exactamente cuáles son, te las voy a decir con ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, de Quincy hace algo parecido en Memorias de un comedor de opio, porque todo el tiempo está tratando como si fuera un juez que va a juzgarlo moralmente con su compulsión por comer opio, está tratando de engañarlo y de darle la vuelta. Entonces, todo el tiempo le está diciendo al lector, sí, yo confieso que comí opio y fui de lo peor y lo hacía así, lo hacía así, lo hacía así, pero ya estoy curado, ya me retraté, etcétera, y después te das cuenta de que no, de que en realidad está hasta el fondo mientras se está escribiendo el libro, ¿no? Entonces, ese tipo de historias me gustan mucho. También hay un escritor japonés que me ha marcado y que leía como con más ligereza cuando era joven que se llamaba, se llama, Kensaburo Oe, y tiene unas novelas terribles como El grito silencioso o como Dinos cómo sobrevivir a esta locura y también tiene una crónica de Hiroshima que es para poner los pelos de punta y siempre me interesaron esos libros que te asustaban, ¿no? Que realmente te horripilaban y te llevaban a una experiencia de horror. Ahora no sé por qué sea eso, pero siento que yo podía resonar muy bien con todo esto. También hay un cuento de Edgar Allan Poe que me gusta mucho que se llama El corazón del autor y tiene que ver con un personaje que está en una casa que comparte con un anciano. El anciano tiene una catarata y tiene un ojo parecido al mío y el narrador no soporta ese ojo. le tiene tanta manía que acaba matando al viejo para no tener que verlo, ¿no? Y entonces, bueno, lo esconde el cadáver en la casa y todo el tiempo está tratando de convencer al lector de que él no está loco, de lo que le sucedió era normal y que si pudiera él ponerse en sus zapatos habría hecho lo mismo. Entonces, ese tipo de historias sobre la locura, sobre qué es la locura, sobre hasta dónde nosotros estamos en los márgenes que siempre quisimos o consideramos normales, me gustan mucho porque uno de mis temas favoritos es también ese de pues de admitir quiénes somos, ¿no? Admitir quiénes somos en realidad, cuáles son nuestras particularidades, no por nada el epígrafe del huésped que es mi primera novela dice hay que poner a la luz el loco que somos es de Jean Paulin y creo que eso es uno de los objetivos que siempre me he propuesto no como para adoctrinar ni nada semejante sino porque me parece interesante hacia mí misma y hacia el lector ir a mirar aquello que los otros no quieren mirar ir a mirar nuestras obsesiones ir a mirar lo que nos causa horror lo que nos asusta de nosotros mismos qué tal hay una pregunta hay una pregunta que siempre hay algo que siempre me he preguntado en varias historias que he leído hay unas que son muy buenas que meten hacen que el autor obligatoriamente meta al lector en una caja y ahí en esa caja le guste quedarse otros quieren no más enviar al libro al diablo como he visto varias novelas como la de Twilight o Fifty Shades of Grey pero el punto es ¿qué hace que o sea hay autores que hacen correctamente meter al autor al lector en esa en esa caja no más me gustaría saber su punto de vista que qué es lo que hace correcto cómo puede cuál es la diferencia más bien de un buen un buen escritor y un mal escritor es muy difícil contestar esa pregunta solo lo puedo hacer tal vez de forma muy personal y no te lo tomes como si te estuviera dando una receta por favor porque porque no lo es ¿no? pero creo que esto que decía respecto a la caja no suena muy atractivo ¿no? que un un escritor nos meta en una caja yo creo que un escritor los escritores dentro de sus textos pues de alguna manera lo que buscan es seducir ¿cómo se seduce a alguien? piensa en cinco chicas que te hayan gustado chicos o personas chicas cada quien piense tres digamos para no son muy diferentes ¿no? entre ellos o sea es como la gente que yo si pienso la gente que me ha gustado a mí en la vida pues unos eran un poco toscos o bruscos o huraños y otros y otros al contrario eran muy buena onda y muy cariñosos y muy dulces y otros eran pues fríos misteriosos intelectuales no sé y otros más físicos buenos bailarines entonces yo creo que con los escritores pasa lo mismo cuando nos enfrentamos a un escritor a su universo a su subjetividad a su estilo a su prosa a las historias que cuentan a sus temáticas pues pueden ser muy distintos entre ellos nos puede gustar muchísimo Shakespeare y al mismo tiempo nos puede gustar Bulgakov no tienen nada que ver entre ellos ¿no? ¿qué tienen que ver? en que ambos son muy auténticos en que ambos tienen mucha fuerza y mucha presencia en que ambos tienen una capacidad de hacer que nosotros resonemos con ellos y de la misma manera en que de repente un súper bailarín bailando te puede hacer sentir miles de cosas y completamente seducido otra persona que nunca en su vida ha bailado pero que habla de una manera espectacular nos seduce al mismo nivel de entrega ¿no? hace que nos queramos abrir que queramos que nos conozca que sepa quiénes somos saber quiénes son esas personas entonces yo creo que lo que tienen en común los buenos escritores y te digo otra vez no es receta es esta presencia esta fuerza es el hecho de ser muy genuinos de tener muy claro qué es lo que pueden dar de qué pueden hablar y de qué no pueden hablar cuál es su universo cuál es su ámbito cuáles son sus 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 ¿cómo se llama esto? sus recursos sus armas y saben utilizarlas bien entonces con todos esos recursos y esas armas hacer que tú te puedas identificar que tú puedas resonar con estas notas que son las emociones de las que hablábamos al principio si un escritor tiene un estilo capaz de hacer eso no importa qué latitud del mundo venga ni cuál sea su temática es un buen escritor esa es mi idea yo quisiera preguntarle de la importancia que tiene para usted escribir y publicar en español porque ha habido bueno he escuchado varios comentarios de si quieres que su libro se dé a conocer tienes que escribir en inglés o mandarlo en un editorial lejos de México o algo así entonces si quisiera saber también por su carrera bueno si quieres ganar mucho dinero mejor escribe en inglés pero sí porque los anticipos son brutales si a un escritor en México le ofrecen entre 20 mil 30 mil pesos por un libro como anticipo eso significa que te dan esa cantidad mientras se venden los libros en Estados Unidos te dan 200 mil dólares en adelante si en cambio tú llevas tu texto que ya fue publicado en español a una editorial americana y te lo acepta te va a dar el mismo anticipo que te dio la editorial mexicana o colombiana o lo que sea y es un pues es una situación bastante injusta pero el mundo es así de injusto y la geopolítica no es muy distinta de la situación que estoy describiendo ¿no? fuera de eso pues yo creo que es el idioma donde tú te sientas más a gusto y donde te sientas en casa aquel que debes de elegir y lo demás no importa tanto porque si es bueno lo van a traducir a veces aunque no sea bueno lo traducen y a veces aunque sea bueno es más difícil que se traduzca si no tienes una editorial que te represente bien ¿no? pero bueno en mi caso ni siquiera o sea yo creo que solamente en esa época que cuento en el cuerpo en que nací cuando ya estaba muy adaptada a Francia quizás y que todavía soñaba con algún día escribir y no sabía muy bien cómo iba a ser eso elegí el español y el español de México porque sentí esa afinidad porque sentí que era mi casa ese español ¿no? ahora con los años y con las diferentes experiencias que he tenido yo he vivido en otros lugares he vivido en Francia muchos años he vivido en España también he estado casada con un argentino tengo muchos amigos que son españoles y que son sudamericanos he decidido que no tenía simplemente porque supe editarme al dialecto mexicano del español y voluntariamente he ido incorporando otras palabras que a mí me parecen más representativas de lo que yo quiero decir también se me ha criticado por eso no creas que que no y tampoco que no lo sé pero es una decisión que he tomado porque siento que poco a poco tú vas convirtiendo la lengua en algo tuyo en algo personal que tienes derecho a trabajar como te dé la gana cuando ya adquieres tu propia lengua puedes utilizarla como te parezca más conveniente para lo que quieres contar y bueno pues nunca se acaba de adquirir una lengua siempre es algo que se está es muy maleable y se está transformando de la misma forma en que se transforma a nivel global digamos que el español siempre se está transformando y que incluso la Real Academia Española acepta palabras y luego descarta otras y cambia la ortografía etcétera tú misma con tu propia lengua lo vas transformando y te vas apropiando de ella Buenas tardes mi pregunta va relacionada a la dualidad que platicábamos hace ratito en cuanto a escribir literatura y en cuanto a escribir ensayo en referencia a novela y cuento en qué en qué humor se tiene que poner Guadalupe Netel para escribir uno u otro no depende del humor para que uno escriba novela o cuento porque imagínate una novela si te tardas diez años en escribirla o cinco o tres pues cambias de humor quinientas mil veces ¿no? un cuento tal vez sí parte de un estado anímico particular yo siento que los cuentos que he escrito sí tienen que ver con un estado de ánimo y que y por eso me es más fácil por ejemplo escribir a veces con música o empezar a escribir con música un cuento porque siento que que eso es lo que te va a dar el tono ¿no? el tono de tus personajes y en todo lo que escribas siempre es el tono bueno para mí es lo que me permite sentarme a escribir no puedo sentarme a escribir aunque tenga la historia aunque sepa cómo va a acabar cómo va a empezar qué personajes va a haber etcétera si no tengo el tono no puedo sentarme y y el tono tiene mucho que ver con un estado de ánimo ¿no? juguetón irónico salvaje de denuncia de nostalgia de lo que tú quieras y y eso es pues tiene que ver con lo que me preguntabas ¿no? con los estados de ánimo escucha sí perfecto estaba aquí escuchándote cuando hablabas del proceso cómo fue tu proceso de escritura con respecto al libro del invierno después del invierno y me llamó la atención porque cuando comenzabas a hablar del cuerpo en que nací me resultó tan natural tan obvio tan que se da por sí solo el hecho de que escribas de ti de las cosas que te han pasado e inclusive cuando hablas de que aunque pueda ser ficción todo viene finalmente de tus sentimientos viene de algo muy ligado a ti a tu interior entonces me causó mucha curiosidad cuando hablabas del proceso de ese libro de que pues fue un proceso largo difícil que tuviste que como respirarlo retomar ir volver de que tomaste personajes que no eran cercanos a ti o sea de una cultura diferente a la tuya de una forma de hablar diferente a la tuya de una ciudad que ni conoces ¿cómo sucedió eso? o sea me causa mucha curiosidad ¿cómo llegó eso que no es por lo que puedo observar no es cercano a ti no es propio te era ajeno pero tú estabas segura de que era eso? No, sí tiene mucho que ver conmigo misma también mucho el personaje de Cecilia es mucho quien era yo a esa edad hacia los 27 años yo sí viví en París fui estudiante ahí también viví frente a un cementerio como ese personaje que vive frente a un cementerio y fue por casualidad no fue porque haya querido yo buscarme una casa frente al cementerio como se ha dicho por ahí sí tenía que ver conmigo y también Cuba tiene mucho que ver conmigo porque tengo amigos muy queridos que son cubanos uno de los personajes que aparece en el libro se llama Aide y es una mezcla de varias amigas cubanas y también la primera vez bueno la primera vez que fui a Cuba de adulta fue con mi amiga ¿no? entonces sí está cercano tiene que ver también he conocido a muchos hombres que son muy misóginos y que son muy obsesivos y que al mismo tiempo que son muy duros y autoexigentes son también muy pusilánimes y era una especie como de venganza contra esos hombres que están todos agrupados en ese personaje que es Claudio y la idea de contarlo en primera persona y de como ridiculizarlos mientras trataban mientras supuestamente Claudio trataba de pues de ensalzarse es decir todo lo contrario y de decir lo maravilloso austero espartano que era pues me parecía muy divertido y la verdad es que también gocé esa novela muchísimo tiempo y por algo no la he de haber querido soltar ¿no? además siempre era un gusto regresar a algo que ya iba avanzando que poco a poco se iba cosiendo entonces no fue un suplicio yo tengo mientras una pregunta ¿qué música escuchabas mientras escribías El matrimonio de los peces rojos? sobre todo un disco que se llama AAH que es como música de piano contemporánea que escribió un amigo mío que se llama Alejandro Velasco y le dicen cabindú y que tiene mucho que ver con estados mentales particulares como el de la meditación este hombre es un maestro de meditación muy bueno porque es laico y es como muy terrenal muy no se va así por ninguna ramas muy extraña y al mismo tiempo es compositor es pianista entonces se nota cuando uno escucha su disco que estaba en un estado particular de mucho gozo al mismo tiempo como de entrega y me sirvió ese libro digo ese disco para escribir bueno pues hasta ahora el cuerpo en que nací es es tu única obra autobiográfica pero yo tengo duda de después de todo lo que has vivido hasta ahora ¿crees que vuelves a escribir algún otro libro tomando ya después de esta etapa de tu vida ya todas las cosas a las que te has enfrentado hasta ahora e incluso como creciendo como autora y con las publicaciones que has tenido hasta ahora ¿otro libro autobiográfico? pues es que todos son de alguna u otra manera autobiográficos pues esta esta idea de exorcizar el dolor y exorcizar las vivencias siempre están en todos los textos entonces no es que tenga que hacerlo de forma decidida ¿no? sino que ahí está ahora pues me estoy planteando escribir un libro que sí tenga un poco que ver con con algunas vivencias y contarlo de esa manera ¿no? como abiertamente autobiográfica también tengo ganas de escribir relato familiar no tanto mi propia historia sino como historia de personajes de mis diferentes familias y sí es algo que me llama la atención pero todavía no tiene una forma muy concreta ¿tiene una pregunta de escribir ¿ah sí? sí, bueno bueno tengo dos preguntas la primera dice sé que no hay una respuesta única que los escritores se van descubriendo en tanto escriben pero ¿cómo podemos tener una idea de qué género literario nos conviene cultivar? esa es la primera y la segunda es ¿qué temas o problemas de México serían de interés para escribir? porque todo sobre todo pensando en lo que podrían escribir los escritores jóvenes voy a empezar por la segunda yo creo que uno no debe de plantearse o de preguntarse ¿cuáles temas convendría yo que escribiera? ¿cuáles temas le hacen falta a la literatura mexicana? ¿cuáles temas le vendrían bien a México que alguien escribiera? porque como comentaba hace rato tiene que venir de la entraña el tema que tienes que trabajar es el tema que a ti te urja contar si a ti te secuestraron te lo pasaste mal y no puedes hablar prácticamente de eso pues escribe sobre eso pero si a ti no te secuestraron y no y en cambio te dejó la novia y estás sufriendo por esa razón no escriba sobre un secuestro o sobre la violencia o sobre la corrupción sino es algo que te está quemando ¿sabes? eso es lo que yo creo que es más importante que nada muchas veces en todo lo que hacemos nos preguntamos ¿qué sería de utilidad? ¿qué carrera tendrá mejor? ¿me servirá más a mí o al país? si yo soy ingeniero o médico pues yo creo que es una mala pregunta o sea creo que ¿qué es lo que yo puedo hacer mejor? yo puedo ser mejor ingeniero o yo puedo ser mejor médico o yo puedo ser mejor escritor y si partes de ahí no solamente lo vas a disfrutar más y lo vas a y en vez de sufrirlo como algo impuesto vas a gozarlo y a desempeñarte mejor en lo que elijas sino que a los demás les vas a servir más hay que hay que dejar hay que dejar un poco de lado todas esas exigencias que nos autoimponemos o que nos impone el entorno ¿no? es como ¿por qué no escribes acerca de la violencia? ¿por qué no escribes acerca del narcotráfico? ¿por qué no escribes acerca de todo esto? porque yo no lo puedo contar de la misma manera en que lo puede contar otra persona que sí lo ha vivido porque para mí sería totalmente falso ¿no? y no le serviría ni a la literatura ni le serviría a nadie ni a los lectores sería algo impuesto entonces yo creo que el tema que uno debe de elegir es aquel que te urge contar independientemente de lo que se necesite eso es responde la primera pregunta ¿no? y la segunda pues más o menos es parecida porque es ¿qué género elegir? pues depende del tema que tengas que tratar el género sí tiene que venir supeditado al tema ¿no? si yo quiero hablar de Octavio Paz o quiero hablar de Elena Garro o de Josefina Vicens pues es más quizás ¿y de qué manera lo quiero contar? pues quiero hablar del tema de la libertad en la obra de fulano entonces ese es el ensayo pero si quiero hablar de cómo Octavio Paz influenció a tal grupo de amigos pues más bien es una novela ¿no? pero si lo que quiero contar es sólo una historia que ocurrió en un momento de las vacaciones de 1999 cuando yo tenía tantos años y fuimos con mis padres a tal pueblo y ahí pasó tal pues quizás mejor un cuento entonces el género tiene que ver con la historia que quieras contar y la historia que quieres contar tiene que ver contigo con quién eres con lo que te está pasando o lo que te urge decir me tengo que parar bueno hace un momento estabas platicándonos que tenías la reflexión de así como se nace con un cuerpo pues es un cuerpo muy distinto al que se deja cuando se muere ¿consideras que en tu literatura ha habido un cambio en cuanto al tratamiento del cuerpo a través de los años? ¿del cuerpo? yo creo que sí y también tiene o sea como todo ha cambiado también ha cambiado mi manera de abordar el tema del cuerpo que nunca es tema ¿no? es como un vehículo pero por ejemplo cuando yo empecé a escribir en mis primeros cuentos ya estaba el cuerpo y era por ejemplo me acuerdo de un cuento que tenía que ver era una estaba en tercera persona ya para empezar ahí hay una diferencia que casi no me he vuelto a usar luego era un señor que tenía una esposa y tenía un amante y éstas se comunicaban entre ellas poco a poco dejando chupetones en la piel del señor entonces la primera le deja como un pequeño chupetón y se da cuenta de que y es como un mensaje lanzado en una botella al mar y la y la amante o la esposa no me acuerdo colera lo recibía lo entendía entendía la carga emotiva que venía dentro de ese mensaje y respondía con otro chupetón igual de discreto igual de pequeñito en otro lado y entonces empezaban a entablar un diálogo entre ellas dos sin que el hombre que compartían lo supiera usaba mucho la idea del cuerpo y de los mensajes que uno puede dejar con el cuerpo sin querer también hay otro texto que se llama pétalos que está en pétalos de otras historias incómodas donde el narrador es un olfateador de excusados públicos y entonces él va a los excusados y ahí empieza a descifrar las manchas que hay o los olores y se da cuenta de quién estuvo ahí de cuál es su historia de cuál era el estado de ánimo el temperamento etcétera de la persona que había estado antes él era muy tímido no se atrevía a tener contacto con las mujeres ni hablarles ni acercarse a una imagínense a ligar y su manera de establecer trato con el sexo femenino era a partir de los rastros que iban dejando entonces otra vez es como la historia de la lectura del cuerpo la lectura de las secreciones la lectura de los mensajes que sin querer vamos dejando dicen que uno va siempre despidiendo feromonas y olores de todo tipo y que por ese tipo de mensajes podemos entender muchísimo acerca de la persona que tenemos enfrente si tiene miedo si está angustiada si está contenta si tiene ganas de ligar etcétera y entonces pues esa idea estaba muy presente en mis primeros cuentos creo que ahora el cuerpo está presente pero de otra forma tenemos tiempo solo para una pregunta más porque ya va a ser hora que mucha gente se vaya a clase te quiero preguntar bueno si nos puedes platicar un poquito del proceso creativo en matrimonio de los peces rojos y también te quería preguntar dices que como que traes algo que quieres contar algo que te o un momento así de algo que quieres compartir pero como mantienes esa llama porque dices que hubo una novela novela esta que te tardaste de 10 años tal vez como mantienes esa llama durante tanto tiempo y quieres realmente con ese interés o esa emoción bueno creo que tiene que ver también con el temperamento de cada escritor hay autores que son mucho más intempestivos y que en un mes se encierran a trabajar y no salen de su estudio de su cuarto donde quiera que estén y solo trabajan de mañana desde que amanece hasta que se van a dormir y a veces duermen tres horas durante ese mes no les importa porque están en una especie de euforia yo creo que soy más bien lo contrario que voy trabajando mejor si tengo más tiempo para hacerlo pero si siempre tengo que tener un poco de presión porque demasiada la actitud tampoco es buena para los cuentos al contrario soy más impulsiva y con el matrimonio de los peces rojos lo que sucedió es que yo ya tenía un par de ideas tenía un cuento un pesado que era la guerra en los basureros que tiene que ver con cucarachas en una casa una invasión de cucarachas y ya lo tenía ahí más o menos escrito pero también tenía en la cabeza el cuento de Felina de la chica esta que queda embarazada al mismo tiempo que su gata entonces tenía un par de ideas ahí que quería trabajar y las había mantenido ahí porque estaba escribiendo después del invierno y cuando se lanza la convocatoria para el premio Rivera del Duero que se volvió así en cuanto apareció fue el premio más jugoso que ha existido dentro del idioma español para un libro de cuentos dije yo quiero entrar y ya va a cerrar a fines de este año tengo 10 meses para escribir el libro me voy a lanzar y entonces dejé de lado el matrimonio de los peces rojos y me puse como sabía que tenía varias ideas que tenían que ver ya con animales entonces ya tenía una temática era cuestión más bien y tenía casi todas las historias en la cabeza de sentarme a escribir y fue lo que hice entonces fue como mucho más impulsivo por suerte sí me dio tiempo en ese libro de realmente terminar y corregir y ver que estuviera todo como muy unitario y armonioso un cuento que no venía mucho al caso lo pude sacar porque tenía ya el número de páginas que pedían y creo que el resultado fue la verdad es que estoy contenta no de todos los libros puedo decir lo mismo pero de ese libro siento que sí terminé de acabarlo no de todos los libros que no 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 Gracias.